Pues este fin de semana hemos competido en la Comunidad de Madrid, en Arganda del Rey y tuvimos el clasificatorio del Campeonato de España de Equipos en el que quedamos con un equipo campeón de Madrid en categoría infantil otro de los equipos quedó segundo y luego en categoría senior también quedamos subcampeonas de Madrid y en categoría junior también quedamos segundas por otra parte tuvimos otro clasificatorio en modalidad individual en la Comunidad de Madrid donde hemos obtenido tres campeonas de la comunidad en categoría Levín con Paula Guerrero, en la categoría infantil con Andrea Martín y en la categoría junior con Paula Salguero que además quedó campeona en todos los aparatos además de esta clasificación quedamos Paula Sánchez, quedó tercera clasificada en infantil y Ángela Rodríguez que quedó también tercera clasificada en senior empatada con la segunda mejor nota entonces todas nosotras vamos a ir a los campeonatos de España uno que se celebrará en Valencia y otro que se celebrará en Logroño llevamos la mayor representación en la Comunidad Autónoma de Madrid con los mejores resultados y nada, vamos a hacerlo estupendamente en Valencia-Logroño y a buscar los grandes éxitos gracias gracias gracias